Tu piensas que es muy fácil olvidarte solo porque tu te vas Ten bien presente siempre que las hojas de los árboles no caerán Si hay fe, las cosas más bonitas de la vida nunca las olvidarás Si tienes las razones suficientes para volver a sentir mi piel Y ser las huellas que dejé en tus pies seré Y allá tan lejos en la gran ciudad sentirás que nunca te voy a olvidar Y seré la huella que dejé en tus pies y serás mi dulce sombra al caminar Llorarás cuando sientas la soledad y abriré mi corazón al recordar Que te amé y que por siempre te amaré y seré tu dulce sombra al caminar Yo te amo y no puedo evitarlo, te vas de mi lado Enviaré un ángel que te hable de mí y te seque los ojos al llorar Y que vuelva a traerme noticias de tus sentimientos Y te lleve lo que pienso de ti cada vez que te mire al despertar Y allá tan lejos en la gran ciudad sentirás que nunca te voy a olvidar Y seré la huella que dejé en tus pies y serás mi dulce sombra al caminar Llorarás cuando sientas la soledad y abriré mi corazón al recordar Que te amé y que por siempre te amaré y seré tu dulce sombra al caminar Y este sentimiento para Fran Salazar y Michel Fernández Ahora que te marchas el destino tal vez te confundirá Y ahora es cuando sentirás el frío pero sé que no me olvidarás Amor Te miro y siento miedo de perderte y me dan ganas de llorar Y es solo suficiente que me miren tus ojitos para recordar mi fe Y ponga una ilusión en ti porque Allá entre la luz de la ciudad sentirás en cada paso al caminar La razón de ver el cielo y suspirar Y pensar en las razones del amor Y al hablar alguien le contará de mí Y hablaré a quien le pueda hablar de ti Y esa paz que me produce recordar que el amor solo es amor si estás aquí Yo te amo y no puedo evitarlo te vas de mi lado Enviaré un ángel que te hable de mí Y te seque los ojos al llorar Y que vuelva a traerme noticias de tus sentimientos Y te lleve lo que pienso de ti Cada vez que te mire al despertar Y allá tan lejos en la gran ciudad Sentirás que nunca te voy a olvidar Y seré la huella que dejé en tus pies Y serás mi dulce sombra al caminar Llorarás cuando sientas la soledad Y abriré mi corazón al recordar Que te amé y que por siempre te amaré Y seré siempre tu sombra al caminar Y allá tan lejos en la gran ciudad Sentirás que nunca te voy a olvidar Y seré la huella que dejé en tus pies Y seré la huella que dejé en tus pies